Cada uno está pendiente de velar por su proseño No importando procedencia del andamio construido El orgullo y la soberbia tienen ciega a tanta gente Y no permiten que su mente experimente libertad Cada quien batalla firme por sus propios intereses Sin cuidar por los reveses de la incoherencia actual Todo a media sin conciencia ya no sé en qué va a parar Solo sé que últimamente hay mucha cosa en qué pensar Se utilizan las personas por ganar las posiciones Regla de oro quien recuerda en un mundo de ambiciones Cuánto costará mostrar que la vida no es un yo Solo sé que más que nunca el rumbo cierto se perdió Pero hay alguien especial que vale la pena atender Es el autor del manual original Sabe muy bien qué restaurar Él sanó mi corazón Puso paz en mi interior De Dios sentido a mi vivir Él es real Te puedo decir Él es real Él es real